Y la reina en lo que toca a Colón y su empresa, no repara en gastos. El almirante nunca me ha referido a tal cosa. En ciertas materias vos también tendréis que ser reservado. No lo dudéis, amigo mío. Hoy empezáis una nueva vida. Mucho se espera de vos y es de justicia que seáis compensado. Decid, si tan provechosa ha de ser la labor, cuán justa es la compensación. Pedid y se os dará. Hacedlo vos por ambos. No, amigo mío, no. No. Pronto me otorgarán una diócesis más próspera. Allí me retiraré dejándoos al frente de todos estos asuntos. Doble será entonces vuestra tarea. Tenedlo en cuenta a la hora de negociar con la reina. No os apuréis. Sé que me evitáis, pero... Solo os importunaré un momento. He de encomendaros una tarea. Mi yegua no me seguirá Flandes. Pero por qué, Alteza, adoráis a ese animal. Por eso quiero que os la quedéis y sigáis cuidándola. No, no puedo aceptar. Hacedlo. Pues es mi deseo obsequiaros por lo bien que me habéis servido. No volveremos a vernos. Espero que seáis muy felices con vuestra esposa en... ...aquellas tierras lejanas. No. 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 Amén. Aunque el ancho reino de Francia nos separe, sabed que velaré por vos en la distancia día y noche. Mucho más que un reino hace falta para impedir que llegue hasta mí el amor que me profesáis. Contad con mi bendición, amada hija. Nunca olvidéis de dónde venís ni quién sois. Debemos partir. ¡Gracias! ¡Gracias! Entregadme el mensaje de vuestro rey y yo mismo se lo haré llegar al Santo Padre. Debo entregárselo a su santidad personalmente. Entonces tendréis que esperar hasta su regreso. Ha abandonado Roma. ¿Y puedo saber dónde se halla? A estas horas probablemente ya esté en Nápoles. ¿Cómo que el Papa se ha atrevido a coronar a Fadrick en Nápoles? Esa es su respuesta a mi requerimiento. Así nos compensa por haberle sacado al francés de encima. El mensaje es claro. No quiere que Francia extienda su influencia en Italia, pero tampoco va a permitir que lo haga ahora. ¡Traidor! ¡Traidor, hijo de mil padres! Continúan los franceses hostigándonos en el rosellón. Así es, Alteza. La traición de Roma nos ha hecho perder nuestra ventaja. ¡Lo teníamos al alcance de la mano! Todo ha cambiado en unas semanas. Todo. Pero de nada sirve lamentarse. Los franceses no tienen las de ganar. Pero con Fadrick en Nápoles y ellos amenazando el rosellón, tampoco nosotros. Solo queda un camino, señor. Cabrera. Voy a dictaros instrucciones para buen salida. No temáis. Mi corazón parte lleno. Y su calor me reconfortará por más frío que encuentre en Flandes. Siempre estaréis en el pensamiento de vuestra madre y el de los que aquí os quieren bien. Todo mi afán será ser tan buena esposa y soberana como vos. Pido entonces a Dios que vuestro marido os merezca. Dios se haga feliz. Gracias. Dios se haga feliz. Nada le faltará. Yo cuidaré de ella. Nunca volveré a verla. Y tras ella partirán sus hermanas. Y es ella la que teme por la soledad. ¡Azacad! 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 ¡Alteza! ¡Alteza! Han llegado noticias de Arevaro. Mi hermana, la madre de vuestra esposa, se muere. ¿Y la reina tan lejos? Me pondré en camino de inmediato. Iré con vos. Yo saldré al encuentro de Isabel. Temo que no lleguéis a tiempo, Arevalo. Despidámonos. Pues desde allí continuaré mi viaje a Portugal. No esperaréis a mi esposa. Aquí ya hice todo lo que debía. La solución ya no está en mis manos. ¡Juan! Hijo, ¿qué sucede? Espíjame, solo es fatiga. Veremos qué dice el físico. Hermana, ¿me reconocéis? Soy Beatriz. ¿Y vos, don Gonzalo, amigo mío? La reina está en camino. Guardad fuerza, Salteza. Mi vida ya ha durado más de lo que debía. Espero que la muerte sea más justa conmigo. Castilla y Portugal. Estrechazo los lazos de ambos reinos. Quiero a Dios que un día sean uno solo. No, Gonzalo. Decisle a mi niña que mi último pensamiento es para ella. Lleva la nueva al rey. Si no ha pasado por dueña, la esperes ahí. Si no, seguidle, hazte dar con él. Temo que el deseo de vuestra hermana tarde en cumplirse. Si algún día se cumple. Portugal y Castilla no están llamados a ser un reino. Por mucho entre los que pongáis en casar a la princesa con vuestro hijo, el príncipe Juan será el próximo rey de Castilla y Aragón. Dios lo quiera. Pero he vivido lo suficiente para saber que nada es seguro. Y menos cuando de heredar una corona se trata. Vos sabéis mejor que yo cuán débil es la naturaleza del príncipe. Si Dios lo llamara a su lado, ¿no aseguraría la unión de la princesa Isabel y de mi hijo el porvenir de nuestros reinos? Castilla, Aragón y Portugal unidos. ¿Os dais cuenta del reino que surgiría? No adelantemos acontecimientos. Quiere a Dios que el príncipe Juan reine por muchos años. Amén. Pero gobernamos. Y es nuestra obligación prever y evitar lamentarnos por lo que pudimos hacer y no hicimos. La princesa Isabel ha de convertirse en la esposa de mi hijo. Y vos estáis de acuerdo. ¿Por qué no habéis hablado a la reina con claridad? No me lo hubiera permitido. Pero a vos. A vos sí os escuchará. ¿Por qué no habéis hablado? ¿Por qué no habéis hablado? ¿Qué ocurre? Decid por Dios, ¿es el príncipe? ¿Las infantas? No señora, la naturaleza ha respetado sus tiempos, aunque eso no disminuirá vuestro dolor La reina Isabel, vuestra madre Abrazadme con fuerza, Fernando Que sienta todo el amor con el que todavía puedo contar Siento como si una a una fuesen cayendo las hojas del árbol de mi vida Es ley de vida El invierno llegará y vuestro tronco y el mío se quedarán sin hojas Pero juntos, protegiéndose el uno al otro del viento y del frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!